Música Enviado a mis lacayos dentro A ver si el amo de esta torre es tan grande y tan duro como dicen Dicen que es un hechicero muy poderoso Por lo que será el perfecto guardaespaldas para mi Da igual lo duro que sea Cuando sea un sin corazón hará lo que yo diga ¿Quién lo dice? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vosotros? ¿Qué estáis haciendo por aquí? ¿Me que trefes? ¿Queréis saber cómo, eh? Maléfica me liberó Así escapé ¡A mil o sin corazón! ¡A formar! ¡Ya veréis! Nadie, y quiero decir nadie, se mete con el todopoderoso Pit ¿No lo sabéis? Es el venerable Jensid Claro que ya debe de ser un sin corazón Vaya, pero si es el rey del barquito ¿Vas a abandonar el barco, Capitán Pit? Un capitán nunca haría semejante cobardía Las maravillas ¡Ah, lámpara! ¡Ah, lámpara! ¡Ay! ¿De dónde sacaste este suquete? ¡No puedo creerlo! ¡Es que no me lo puedo creer! ¡Nunca vamos a conseguir esa maldita y estúpida lámpara! ¡Olvídalo! ¡Fíjate! ¡Estoy tan furioso que se me caen las plumas! ¡Oh, menuda sorpresa! ¡Fíjate! Oye, creo que me va a dar un infarto de tanta sorpresa ¿Qué vamos a hacer? ¡Tenemos un problema gordo aquí! ¡Tenemos un...! Tendré el poder necesario para deshacerme de ti Y pensar que vamos a tener que seguir haciéndole la peluta a ese sultán Y a la botarante de su hija Por el resto de nuestras vidas Para el caro llevar ¿Y si tú fueras el marido botarate? Mira, 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 mira Tú te casas con la princesa Y entonces, y así tú te conviertes en sultán Sí, eso, sí Y entonces cogemos al horón de suegro Y a la princesita bonita Y los tiramos por un precipicio ¡Pum! ¡Splat! ¡Nunca falla! A ver, a ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Caramba! ¡Es un león! ¡Corre, Pumba, corre! ¡Te has vuelto loco! ¡Estás hablando de un león! ¡Los leones comen tipos como nosotros! ¡Esa es la mayor estupidez que he oído nunca! Quizás... ¡Eh, ya lo tengo! ¿Y si estuviera de nuestra parte? Quizás no sea tan mala idea tener un león con nosotros Pues claro, ¿quién es el cerebro de este equipo? Exactamente, amigo ¡Chico, me estoy derritiendo! ¡Alarguémonos y busquemos un poco de sombra! Yo te salvé Bueno, Pumba me ayudó Un poquito No, 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 tonto Descansa, se te ha sobrecalentado el cerebro Yo digo Siempre hay que dejar el pasado atrás Mira, chico A veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo ¿Verdad? ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda Lo que has de hacer es darle la espalda al mundo Puede ser que necesites nuevas lecciones Repite conmigo ¡Hakuna Matata! Hola, me llamo Tigger Me has asustado ¡Todo el mundo te vio a los Tiggers! ¿Y tú quién eres? Soy Pu Pu, por supuesto ¿Y qué es un Pu? Estás sentado en uno ¿Ah, sí? ¡Oh, pues encantado de conocerte! Mi nombre es Tigger ¡Lo más peculiar de los Tiggers! ¡Que son de lo más peculiar! ¡Sus dos cabezas de goma! ¡Y con los cebollos sin par! ¡Son los mejores brincadores, compañía! ¡Guay! ¡Pero lo más peculiar de los Tiggers es ver que dos no hay! ¡Veer que dos no hay! ¡Oh! ¡Eso no puede ser! ¡Yo soy el único Tigger! ¡Mira cómo asustó a este impostor hasta los bigotes! ¿Se ha ido? ¿Hola? ¿He mencionado que tengo una hamburgelina? ¡Oh! ¡Miel! ¡La miel es lo que a los Tiggers nos gusta más! ¡A los Tiggers no nos gustará miel! ¡Esta cosa pecajosa solo puede gustarle a los afelantes y las compatrejas! ¡Pues en mi opinión ha sido muy tostoruda! ¡El se lo ha pedido, por favor! ¡Qué espléndido veros aquí, mademoiselle! ¡Yo soy Dindón, la cabeza del servicio! ¡Este es Lumière! ¡Si hay algo, por favor, que podamos hacer para que su estancia sea más cómoda! ¡Recordad lo que dijo el amo! ¡De acuerdo, de acuerdo, un vaso de agua, un mendrugo de pan! ¡Pero no hagáis ruido! ¡Si el amo se entera nos caerá una buena! ¡Oh, bueno, en realidad, sí, lo sé todo! Como puede ver, la pseudofachada fue derribada para descubrir el auténtico diseño rococo. Observe los raros techos de bóveda invertida. Se trata de otro ejemplo del último período barroco neoclásico. Y como siempre digo, si no es barroco, es barraca. ¿Por dónde iba? ¡A vuestros puestos!